Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes compañeras diputadas y diputados. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido. Reconocemos que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere una visión de corto y largo plazo, que considere el posible incremento en la precipitación extrema causada por el cambio climático. Y la exposición social y urbana a las inundaciones. Es también importante recordar que el desalojo de las aguas hervidas y el control de las inundaciones deben resolverse desde una perspectiva integral en la toma de decisiones y alerta oportuna que permita actuar a tiempo. Coincidimos plenamente que lo expuesto por la diputada Guzmán Lagunes, en las consideraciones expuestas para establecer una política de operación, tal y como lo ha venido desarrollando el Comité Técnico de la Operación de Obras Hidráulicas para la Cuenca del Papaloapan. México es un país con grandes contrastes en sus climas y en régimen de lluvias, lo cual afecta a los procesos productivos y a las actividades de sus habitantes. La sequía en los estados del norte, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, han obligado al Estado mexicano a moverse hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídrica, a través de su Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Pero se requiere adicionalmente de un inmenso esfuerzo gubernamental, social y privado, para reducir el riesgo de inundaciones y de introducir medidas preventivas para proteger la infraestructura hidráulica. Por este motivo, coincidimos en la necesidad de actualizar las políticas de operación de las principales fuentes de abastecimiento, bajo criterios de optimización, orientados a la máxima productividad hídrica y con restricciones para minimizar el impacto de las inundaciones y las sequías. En este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votaremos a favor del punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en el ejercicio de sus funciones coordine la política de operación técnica de las presas para todas las cuencas hidráulicas del país, basada en la definición colegiada de una curva índice de elevación o almacenamiento y que concilia las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputada. Salud. Salud.